Hola, a ver, muy buenas tardes. Reciban el mejor de los Jalubos. Acercamos Jalubos. Dentro del marco del encuentro regional de la cultura. Hemos querido presentar para todos nuestros públicos de la época que asiste a este auditorio. Una conferencia que hemos titulado, Charlas Médicas para el Pueblo. Por hijos del Codacense, para Codacense. Ya se encuentran con nosotros. De igual manera, el doctor David Hernández Miedo, la doctora Carmen Maquero Rodríguez. Y el doctor Fabián Colpella. Esta conferencia la está coleando en la edición 30. Esta conferencia la va a orientar el doctor César Chávez. Este Chávez es un médico conocido con nosotros. Médico de urgencias del Hospital Agustín Coaza. Le quiero dejarlos a mano del doctor Chávez. Para que él se encargue de hacer la presentación de cada uno de los médicos. Y quiero, de antemano, pues, brindarle un fuerte aplauso a estos médicos. Un evento priori para la gente nuestra, profesionales nuestras, de aquí de la localidad. Que han trabajado conmigo en el servicio de urgencias a través de estos años. E inclusive amigos del tenado. Esta charla es posible a la fundación toda, si posible. Él era el doctor Hernández Eduardo Marquero Rodríguez. Muy conocido por usted. Médico internista. De la Universidad del Norte de Balaquilla. Esta tarde, iremos y caminamos a este momento de la intervención. Ya no muy sencillas para todos ustedes. También dentro del selecto grupo de expositores está la doctora Marquero Rodríguez. Es el ecopediatra. Precado y cobrado de la Universidad del Norte. Que nos va a dedicar con la charla de islas. El doctor David Hernández Díaz, un médico ciruglano. De precado y cobrado de la Universidad San Martín de Balaquilla. También laboró acá en nuestro hospital. Y el doctor Fabián Olivella. Médico vallanato. Amigo con esto. Trabajamos en el hospital y el comisario de la Universidad de Balaquilla. Y de cobrado como gilicólogo en la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Iniciaremos esta tarde. Doctora Maricardo Madero Rodríguez con la doctora de la Universidad de Balaquilla. Médico pediátrico. ¿Cómo se puede entrar? Mi nombre es María Carmen Saquero. Yo soy pediatra regresada de la Universidad del Norte. De Balaquilla. De Codacense de Nacimiento. Actualmente me desempeño como pediatra de servicios de audiencias. Y alojamiento conjunto de la clínica Laura Daniela. Y en el día de hoy me invitaron. A invitar una charla de inspección respiratoria aguda. La idea de esta charla es que nos va a hacer un poco más de la comunidad. Cosas que ustedes puedan hacer en casa. Y sobre todo lo más importante. Es poder tener en claro cuáles son los signos de alarma. O uno con el cual tenemos que consultar de manera prioritaria. Quise llamar así. ¿Cómo prevenir y enfrentar las inspecciones respiratorias? Cosa que es muy frecuente. Importante tener en cuenta realmente cuál es la definición. ¿Qué consideramos una infección respiratoria aguda? La consideramos aquella inflamación. Que por lo general murió el infeccioso de todo lo que es la vía aérea y los pulmones. Esto hace que normalmente los niños sientan dificultad para respirar en ocasiones. Hayan chicos que se los montan sin vidas a larga distancia. Hay que tener en cuenta que esta es una infección que por lo general es de mayor predominio unidad. Se dice que entre el 90 y el 95% de estas infecciones son por virus. Pero hay un porcentaje pequeño que también son hechos por parte de ellos. Sin embargo, perca tanto las bienes aéreas inferiores como las inferiores como las inferiores anteriores. Tener en cuenta que es una de las causas de mayor mortalidad a nivel mundial. Y esto hace que sea la principal causa de hospitalización y de muerte, sobre todo en niños menores de 5 años. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que es el principal motivo de consulta al médico y sobre todo el principal motivo de ausencia escolar. Algo curioso. Hay que tener en cuenta que en los niños menores de 6 años es normal que en un año puedan tener entre 6 y 10 gripas. Y sobre todo tener en cuenta que después de los 6 años no debe ser tan frecuente. Cuando esto pasa, se nos prende con mí y decimos, algo está pasando, hay que consultarlo. La vez pues, cuando los niños van creciendo y pasan de los 6 a la adolescencia, se ocurre más o menos, se presentan entre 2 y 4 veces al año. Es importante tener en cuenta, como les decía anteriormente, que lo que provoca a los resfriados, la principal causa son límites. Sin embargo, el de pronto no tener este conocimiento muy claro hace que se produzca el uso innecesario del uso de antibióticos. Que no mejora el curso de la enfermedad, sino por el contrario, lo que hace retargar un poco más la mejoría de ese paciente. Hay dos maneras de contagio y una de ellas son las gotitas de saliva, o los famosos comidas que llamamos, que son gotas invisibles, que lo que van es que están presentes en el aire y así se van contaminando. Pero también hay otra forma de contaminación y es muy frecuente y lo que es la forma directa. Es cuando de pronto alguien se suena la nariz, agarra el vaso, agarra el cepillo, agarra de pronto las sillas y obviamente viene otra persona y hace contacto directo y eso es otro medio de contacto. ¿Cómo está la situación nacional? ¿Cómo estamos a nivel Colombia? Importante tener en cuenta que el Instituto Nacional de Salud en el año 2000-2010 consideró que en niños menor de 5 años se observaba la tasa de mortalidad del 16.5% de niños por cada 100 pacientes menores de 5 años. Y de estos, el 74% era menos de 10 años, o sea que es una tasa bastante alta. Tener en cuenta también que en los departamentos a nivel nacional que tienen mayor tasa de mortalidad son vaupes, dicha vaca que está hecho hoy, esto se debe por la dificultad en el acceso de salud y sobre todo por el bajo nivel sociocultural de las madres. Por lo tanto, consultas muy tarde cuando ya los niños están bastante complicados. En cuanto a la incidencia de virus, ¿qué virus de pronto son los más importantes, o son los más causantes de estas inspecciones? Como primera medida, alguien que se llama virus insinial respiratorio, es uno de los virus más frecuentes, el famoso H1N1 con 18%, seguido de otros virus como pandemia de circunstancia y influenza B. ¿Qué hacen estos virus? Normalmente nosotros tenemos una mucosa, es esta mucosa nasal, y esta es la parte de la garganta. Estos virus lo que hacen es que penetran e ingresan sobre el revestimiento de protección que tienen estas dos y otras, y así colonizan y empiezan a crear los síndromes. Importante tener en cuenta, ¿cómo hago yo para saberlo? Que tengo un resfriado común, hay que empezar a reconocer qué es lo que es un resfriado y diferenciarlo de una gripe y por ende diferenciarlo de algo más complicado que son las neumonías. Como estos virus tienen y penetran ese revestimiento, empieza a ocasionar fiebre. Muchos de ustedes han visto que van a los virus y dicen, ah no, es que un día de fiebre, no, regreses a la casa. Hay que tener en cuenta el grado de temperatura que tiene ese paciente, hay que tener en cuenta que por lo general hay niños que manifiestan dolores de cabeza cuando son un poco más grandes, y niños más pequeños, de pronto no te lo van a referir, pero es un niño que está irritable, que está lloroso, que está amnistoso, hay mucho lagrimeo, mucha congestión nasal, que es lo que nosotros llamamos rinorrea o los mocos, hay disfonía, hay tapazón de la nariz, hay dificultad para tragar, que nos quedamos de infamia y es tratoso. Hay tratoso que puede iniciar seca y posteriormente va aumentando la intensidad o empeorando las características. Siempre es importante que entre los dos y el cuarto día de posinfección es el momento en el que el paciente está más, es la capacidad de tener más contagio en comparación a otros días. Esta diapositiva la pensé traer porque es importante que tengamos en cuenta la comunidad como tal, que nos hace diferenciar una simple rinca de un resfriado común. ¿Por qué? Porque eso nos va a llevar a consultar cuando ya el paciente está complicado o algo está fuera de lo común. ¿Qué pasa con el inicio de los síntomas? Inicialmente, cuando es un resfriado, la infección de pronto es gradual, es un niño que tú lo ves bien, en ocasiones el gobe, hace toda su actividad, pero ya es una gripe estaurada, es un inicio súbito, es un niño que tiene comprometido el estado general. La fiebre del niño puede ser baja en el resfriado, pero puede aumentar en la gripe. El grado de cansancio, lo que uno llama de pronto el malestar general, es más leve en un resfriado. Pero ya en la gripe es un poco más severo, la tos aumenta, el dolor de garganta puede ser ocasional ya en la gripe como tal, pero el resfriado con buen momento agudo es un poco más intenso. El dolor de cabeza aumenta cuando ya el paciente está en el estado de gripe como tal. Y esto es importante, este es el motivo de consulta a veces de muchas mamás que el niño no coge. El niño, tanto el gripe como el resfriado, por lo general, el afecto está disminuido. Y tener en cuenta que cuando el niño está con escalofríos, algo está pasando y algo no está normal. Es un reposición que me gusta y se la escucha en la ley porque muchas veces hay que tener en cuenta el uso normal de la enfermedad. Como observan aquí, estos son los días de fiebre y este es el porcentaje de pacientes que tienen ciertos síntomas. Las líneas, lo que nos indican son la sintomatología que tienen. Por ejemplo, notamos que entre el segundo y el cuarto día, ya lo que les decía, se presentaban los picos más altos de esos síntomas. Quiere decir que es el momento en que el paciente está comprometido y sobre todo es más alta el proceso de ser contagioso. Observamos, por ejemplo, que entre el segundo y el cuarto día, la fiebre y el alcalde nasal, que es lo que nosotros llamamos rinorrea o protección nasal, es muy alta. Pero normalmente al séptimo día, por ser un proceso viral, ya el paciente empieza a mejorar. ¿Qué puede complicar un resfriado? Infecciones de oído, cuando los papás nos dicen, no, que se les reventó el oído, la gotilipide o la gotilipide o la gotilipide, las infecciones de las cavidades de la cara, que por lo general son las sinusitis, las neumonías o las bronconeumonías, que también llaman, y las infecciones de garganta o faricomentalitis, son ocasionadas por gripas mal cuidadas de la ojo. Esta es la diapositiva más importante, y quiero que sea de pronto la que ustedes se lleven en esta charla, y es tener en cuenta que en nuestro idioma es importante que un paciente que persista con flema, un paciente que no está bien, quiere decir que no está tectorando y que por lo general, esa gripa se puede complicar a la neumonía, que le falte aire, que le siente signos de dificultad respiratoria, que se le hunde el pechito, que alenté la nariz, que respire rabio. El paciente, en un niño no es normal que manifieste cansancio, que se manifieste agobado, que se canse, que corre hacia hoy, que no tolere alimentos, que no consuma líquidos, que consuma muy poco, que le duele la garganta, que le duele la cabeza o la cara, cada vez más en la evolución de la enfermedad. Normalmente entre 5 o 10 pacientes deben sentirse mejor, pero es un paciente que está complicándose y por lo tanto los síntomas se acentúan un poco más. El paciente que le duele o inflama tanto la garganta que no puede largar. Un paciente con fieles de 39 hacia arriba, no se trae de una simple gripa. Y un paciente que persista con fieles de 38 por más de 24 horas, algo está pasando. El paciente que le duele el pecho o que le duele el estómago, o el paciente que se le inflama en gallos, gallos en el cuello, y lo que le duele es muy grande, es un paciente que está complicado. Este es el primer interrogante. ¿Es importante tener en cuenta? ¿Realmente hay un tratamiento para la gripa? No lo hay. Lo que podemos hacer es que hay medicamentos que se han creado, realmente es para ayudar a mitigar los síntomas asociados a la gripa, pero no hay un medicamento como tal que te la quiten. Por eso es tener en cuenta que lo que hay que hacer es aliviar los síntomas para que el paciente se sienta mejor, como el dolor rufular, el dolor de cabeza, y sobre todo la fiebre, que es una de las cosas que más alarma a las mamás. Nunca debe darse aspirina. La aspirina tiene efectos secundarios, en los cuales a los niños producen una enfermedad un poco más complicada, por lo tanto esto nunca debe darse. Y los desconfeccionantes, no sé si antes escuchaba en el famoso hospital, tener en cuenta que los desconfeccionantes en niños, sobre todo menores de 5 años, tienen también efectos secundarios, por lo tanto no deben ser utilizados. Estos son unos pills que dice Trademio, porque esto lo pueden hacer, lo pueden hacer en casa y no tienen ninguna contraindicación. En niños que tengan obstrucción al salto, sobre todo en niños pequeños, en niños menores de 6 meses, en los cuales la obstrucción le produce dificultad para respirar, es importante siempre tener en cuenta, hacerle lavaditos masales con solución fisiológica, para que ellos mantengan limpias la nariz y puedan respirar mejor. Hay que tener en cuenta que la vaselina, el crema, le ayuda mucho debajo de la nariz, las poses masales, para que el niño de pronto no tenga peladura con raspaduras en la nariz, y eso también lo pone muy cómodo. En niños más grandes, de pronto dan grame los duros o botas de agua, que sean dulces, para que le ayude a mitigar la tos y la molestia de la garganta. El baño tibio ayuda mucho a calmar el dolor muscular y la fatiga en niños. Y los baños de vapor, por ejemplo con el eucalipto, ayudan mucho a que el niño mejore y respire de mejor manera. Tener en cuenta que el baño de vapor siempre debe estar un adulto responsable porque los niños pueden quemarse. ¿Cómo hago para disminuir las probabilidades de contagio? Siempre tener en cuenta esto. Cada vez que el niño siente hambre, hay que darle comida, no forzarlo a que coma, porque entonces viene el vómito y el paciente se siente probado. Tratar de tener en cuenta que al tener mucho líquido, fluidifica el coco y lo puede pulsar mejor. Para así evitar también la deshidratación, dejar que ese paciente descanse y sobre todo disminuir un poco la actividad. Porque de pronto el correr, el saltar, en niños más grandes, lo que puede hacer es acentuar un poco más la dificultad de respirar. ¿Qué podemos hacer para evitar un resfriado? Realmente las gripas que son vacacionadas por virus son muchos. Nosotros podemos crear vacunas, pero realmente los virus van mutando. Por lo tanto, no hay una vacuna exacta para cada gripa. Entonces lo que hacemos es que tenemos que tener en cuenta que no hay una vacuna que prevenga la gripa. Tenemos ciertos esquemas de vacunación, como el esquema nacional, que es el plan cambiado de inmunizaciones, y lo traje hasta los 7 meses. Pero realmente es lo que quiero mostrar aquí, que nosotros contamos en el post, con una vacuna que se llama la influenza, que inicialmente se coloca en primera dosis a partir de los 6 meses con un refuerzo al séptimo mes, que son 4 semanas exactas. Pero no el hecho de que yo te ponga la vacuna de la influenza que va a permitir a que no te den la música gripa. No. Son unas vacunas que vienen con unos virus que están cotornidos y lo que hace es que el paciente pueda presentar una gripa reactivando esos virus para después y dejar mejores monólogos en álcool. Esto es el primer paso para poder evitar un resfriado. Tener en cuenta que la persona que esté fumando o esté resfriada hay que estar un poquito de pronto alejado de ella. ¿Por qué? Porque partículas de virus que viajan muy rápido en el aire y eso hace que se contamine más. Y sobre todo que el lujo exhalado de un fumador es más peligroso para los niños y eso hace que tengan más tendencia a enfermarse. El segundo paso es siempre lavarse las manos. Cada vez que se suene la nariz, cada vez que después se tomen un pañuelo sucio hay que lavarse las manos. Siempre tener en cuenta que el paciente que esté enfermo, tanto adulto como niño, deben cubrirse la boca para evitar el paso de esas gotitas de salido. Evitar siempre compartir toallas o vaquillas, en agua de vasos, de termos, en los colegios y en los niños que hacen que una persona que esté resfriada al tomar la otra que esté sana lo tienen alto lejos de tocarlo. Siempre, nunca levantar pañuelos usados por otras personas y si lo hacen, lavarla usando. Y este es el mejor interrante que les voy a dejar. Después de esto, ¿ustedes consideran que realmente hay medicamentos para prevenir el recreado?